El día de hoy es un día muy especial, pero para saber por qué es tan especial tenemos que conocer un poquito de la historia de este lugar y de la historia que nos ha llevado a hacer el año pasado un concurso al cual nosotros pedimos, conseguimos, buscamos aliados y uno de los mejores aliados que logramos ubicar fue justamente la organización Sudoliva de la cual el presidente es el licenciado Gianfranco Vargas y nos empezaron a contar cómo hacían las mediciones porque la organización a la cual representa el licenciado Gianfranco está aliado con la Universidad Politécnica de Madrid quien hace las caracterizaciones de los olivos a nivel del mundo y en 2020 tengo la oportunidad que me da el señor gobernador regional de hacerme cargo de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo y lo primero que se vino a la cabeza de nosotros es y por qué no poner en valor los olivos que están en el Algarrobal y que ya había una data que uno de los olivos más antiguos estaba en el fundo Tokunaga datado justamente del 2017 en esta misión que hizo la Universidad Politécnica de Madrid cuando le comentamos al señor gobernador esta idea de hacer un concurso internacional que puede establecer la ruta de los olivos patrimoniales de toda América obviamente nos entendió y nos dijo ah sí, eso yo quiero porque yo quiero que se reconozca el valor que tienen los olivos de hilo sin miedo lanzamos este concurso en el cual hemos tenido ganadores desde Argentina pasando por Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México, Estados Unidos en donde han dicho aquí hay olivos patrimoniales olivos centenarios hilo en este concurso gana una denominación muy importante y esto es debido a que en hilo en el distrito del Algarrobal la mayoría de sus olivos antiguos pasan de los 450 años y es por ello que en este momento tenemos como ganadores por ejemplo, el fundo Poquera en este fundo tenemos los olivos más antiguos de América del Sur no es más antiguo del Perú es el más antiguo de América del Sur miren lo que tenemos miren el tesoro, la joya y en la zona de Osmore tenemos los olivos más altos de América una vez que hemos planteado la ruta que va desde Argentina, como les digo hasta Estados Unidos y donde obligatoriamente aquel turista amante de los olivos que está en Europa que está en el viejo continente van a querer venir a conocer después de que esta pandemia no lo permita sí o sí van a llegar a hilo y sí o sí van a venir a este distrito el día de hoy vamos a tener el honor de entregarles una señalética pues esta señalética simboliza una franquicia y también simboliza como hace poquito se los decía cuando hemos ido a develar la placa el inicio que está poniendo Moquegua para decir esta es la ruta de los olivos patrimoniales del sur del Perú y este es el modelo que en todo el Perú debe de establecerse pero todos tienen que ser bajo la normativa bajo el diseño que en esta oportunidad el personal de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo los subgerentes han decidido por unanimidad establecerse por eso es que también se los decía yo agradezco mucho el trabajo en conjunto que hemos venido haciendo porque son gente, mi equipo gente muy preparada y las municipalidades no han dicho no quiero las municipalidades provincial de Hilo distrital del Algarrobal la de Pacocha han dicho aquí estoy yo también me subo hablando de la partecita que dice la Gerencia Gerencia Regional de Comercio Exterior el producto de esos olivos en el mercado exterior tiene un valor distinto superior en el mes de abril gracias a otra alianza que hemos hecho con el Cite Agroindustrial han sacado los primeros mil litros de aceite de olivos patrimoniales premium para Brasil son los primeros no son los últimos y esta organización nos está abriendo puertas con empresas italianas que también están esperando nuestros productos ¿cuál es la diferencia de un aceite de olivo normal y de un aceite de olivo patrimonial? el aceite de olivo normal el litro lo podemos encontrar 14 soles, 15 soles el aceite de un olivo patrimonial dependiendo del país donde se venda puede estar 14 dólares, 15 dólares esa es la diferencia ya la diferencia el aceite es el impacto